¡Ey! ¿Qué pasa destripadores? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos un día más en RaceRoom Racing Experience, estamos en la nueva actualización recién salida del horno, creo que salió ayer o antes de ayer, no sé cuándo vais a ver este vídeo, creo que el jueves, así que imagino que la actualización llevará ya con nosotros desde el martes. Y bueno, sin lugar a dudas, el plato fuerte de esta actualización es, nada más y nada menos lo que estáis viendo ahora mismo en el vídeo, los Dalaras de V12, los Sindicat de 2016, que por supuesto y como viene siendo habitual en RaceRoom, no salen con su nombre original, sino que salen con un nombre ficticio. Un nombre ficticio que, bueno, le han llamado Fórmula RRUS, pero bueno, como os digo, lo más importante son los coches de la IndyCar, unos coches muy esperados por la comunidad, y bueno, con esto se va completando poco a poco los, digamos, los Open Wheels más utilizados en las competiciones oficiales, tanto en Europa como en Estados Unidos. En Europa solo nos queda la Fórmula 1, imagino que pronto lo veremos, ojalá sea así, y podamos tener auténticos Fórmula 1 también en RaceRoom Racing Experience. Y bueno, para probar estos IndyCar, como no los he traído, nada más y nada menos que a su casa, a su templo, que no es nada más y nada menos que el circuito norteamericano de Indianapolis. Vamos a ir dentro del coche, no los vamos a enrollar mucho, y vamos a ver un poco por encima qué es lo que nos trae la nueva actualización de RaceRoom Racing Experience. Bueno, lo primero, más llamativo, digamos, lo que es el plato fuerte de la actualización, es el coche, el modelo es el DALA DV12, que es, como sabéis, es el estándar oficial de la IndyCar 2016. Es un coche que, a pesar de su tamaño, de su volumen, no es muy pesado, y tiene un motor, sin embargo, bastante potente. Está equipado también con un sistema de push-to-pass, lo que le convierte, a pesar de, como digo, de su poco peso, en un coche muy rápido, un coche que tienes que tener mucho feeling con él, ya que hay que ser muy, muy suave, muy, muy suave, con el acelerador y con el freno, ya que el reparto de pesos está, digamos que bastante, bastante echado hacia la parte de atrás del coche, y cualquier, cualquier brusquedad, tanto con el acelerador como el freno, puede hacer que el coche sobrevive, y, bueno, pues nos pongamos mirando al sentido contrario de la carrera. Bueno, como digo, estamos en Indianapolis, fijaros en su famoso medio óvalo, aquí también se corren las motos de la MotoGP, en una variante diferente, pero, bueno, prácticamente es la misma, y, bueno, aquí es donde se alcanzan las mayores velocidades, que, según el fabricante, está a la velocidad punta de los indicar en 322 kilómetros por hora. Los datos técnicos, más o menos así por encima, de estos da la la de V12, tampoco os voy a aburrir, pues, bueno, vamos a nombrarlos así un poco por encima. Están equipados con un motor V6 de 2,2 litros, que dispone de un sistema de turbocharger, el que provee al sistema, como decía antes, del push to pass. El caballaje del motor está alrededor de los 675 caballos, con unas revoluciones en el motor de 12.000, digamos que serían las máximas revoluciones que podría alcanzar el motor. La caja de cambios tiene 6 velocidades con levas, el padel switch, y, bueno, el peso está, incluyendo el piloto, no puede superar los 785 kilos. Así que podéis hacer una idea, normalmente los pilotos de la IndyCar tienden a estar algo delgado. Como os decía, bueno, el reparto de pesos, y se está inclinado hacia la parte de atrás, alrededor de un 56%, correspondería a la parte trasera, un 44% a la delantera. El tanque de combustible, 70 litros, lo que viene a ser más o menos un estándar de un coche monoplaza, y, como decía, dispone de un servicio, un sistema de turbocharger, bueno, lo que provee de energía al push to pass, es que, una vez que lo accionamos, le otorga al coche 60 caballos más de potencia, durante 20 segundos. Nada más y nada menos, lo que le pone, sin lugar a dudas, por encima de los 700 caballos. Una verdadera pasada. El fabricante, como os decía en la introducción, asegura que la velocidad punta del vehículo está en 322 kilómetros por hora. Yo, en esta carrera, he utilizado el push to pass en el semióvalo de Indiápolis, y he estado cerca, pero no ha llegado a esa velocidad. Creo que se ha quedado un pelín, un par de kilómetros, por debajo. Bueno, y lo tenéis disponible, como os digo, en la tienda, ya de Race Room Racing Experience, desde el martes, y el precio está aproximadamente en unos 3 euros con 48 céntimos. También hay una posibilidad de comprarlo con todas las pintadas, todos los esquemas de pintura, por unos 7 euros con 21, aproximadamente. Y, bueno, esto sería, digamos, el plato fuerte. Como os decía, he venido a probarlo a Indianápolis. No sé, creo que es uno de los circuitos donde la IndyCar creo que es más espectacular, a pesar de que el circuito tiene, como veis, estas curvas que son algo lentas, el circuito, la verdad, que es una verdadera pasada. Así que nada, he decidido traerlo aquí, aunque es, como os digo, ahí tiene partes lentas también. Luego salimos a lo que es el óvalo de Indianápolis y ahí podemos apretar bien el acelerador y meter el push to pass, porque como veis, tenemos aquí toda esta, toda esta curva peraltada para poner el coche a máxima velocidad. No sé muy bien, pero creo que yo he conseguido llegar alrededor de los 305, 308 kilómetros por hora y no he llegado a esos 322 que marca el fabricante. Y bueno, también, junto con el coche, bueno, la actualización ha traído un montón de cosas. Ahí en la descripción del vídeo os dejaré un link al Changelog por si le queréis echar un vistazo. Pero bueno, ha traído un montón de cosas, sobre todo para programadores que se dedican a hacer aplicaciones y cosas así. Cambios en la memoria compartida, que bueno, yo ahí no me voy a meter, porque no no es un tema en el que yo esté demasiado puesto. Bueno, tiene un montón de errores corregidos que provocaban craseos en el juego, sobre todo afectaban al modo campeonato o modo multijugador. En fin, ahí en el código en la descripción del vídeo dejaré un link para que podáis ver en detalle lo que es todas las arreglos y fixes que ha traído esta nueva actualización. Bueno, tenemos también cosas nuevas en el multijugador. También se han arreglado un montón de errores a un montón de ellos. Había unos que, bueno, había unos que eran pues no sé, eran súper extraños. Por ejemplo, si estaba jugando una carrera en online con, por ejemplo, con los DTM pues resulta que el DRS no funcionaba correctamente, no saltaban las animaciones. Eso también se han corregido. Se han corregido también las repeticiones del modo multijugador que también había problemas con ellas y, bueno, cosas también internas en el código multijugador que, bueno, tampoco nos vamos a meter mucho en profundidad porque si no sería demasiado aburrido. También tenemos avances en lo que es la implantación de la realidad virtual en el juego. Un montón también de correcciones. Las más importantes sin lugar a dudas, bueno, las mejoras en cuanto a renderización y optimización cuando estamos utilizando algún sistema de gafas de realidad virtual. Otra de las cosas que también, por ejemplo, a nosotros más nos puede interesar son arreglos en los sonidos, también implantación de correcciones en las cámaras o nuevas cámaras también en las físicas y en la inteligencia artificial. No los vamos a entretener mucho en estas partes porque, bueno, están también incluidos en el chat Hello y, bueno, ahí en la descripción como os digo os dejaré el link para que podáis repasarlo con todo detalle. Una de las cosas que sí quería hacer hincapié en el tema, por ejemplo, gráfico, en el tema visual del juego es que por fin han implementado los nuevos displays LCD nuevos no en todos los coches pero sí en los más representativos en el Bentley Continental GT3 tenemos un display nuevo por supuesto en los coches de la DTM en la Formula Redwood 2 en los Status F4 en el McLaren MP4-12 en los VTCC también están creo que aquí han sido implementados todos a excepción del Lada Granta que creo que todavía no está listo y no ha venido con esta actualización bueno, echarle un ojo yo he estado mirando y la verdad que son muy chulos y le dan un aspecto a los LCD mucho más real y bueno a poco más también tenemos bastantes arreglos y cámaras nuevas en algunos de los casos en circuitos como Hockenheim Laguna Seca Monza Nürburgring Sachets Ring Sonoma Zamborg etcétera y nada chicos voy a dejar el comentario ya por aquí creo que queda escasamente una vuelta y nada vamos a dejar como siempre hago sin comentarios esta última parte esta última vuelta para que escuchéis el sonido del coche y como siempre os digo muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí por haber visto el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta la vista chao un 라고 y s un rato un rato ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al Citario en officials en los dos estos mid factores! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!